Hola que tal amigos y bienvenidos otra vez a su canal Maniac Collection Y que tal, como se encuentran todos mis maniacos Para esta ocasión no les tengo una figura o un artículo muy coleccionista se podría decir Sino que en esta ocasión les vengo a traer digamos un artículo decorativo para tu estantería O si tienes algún lugar en específico donde te gusta colocar dulces Así es, este fue un artículo de esos random que te encuentras al azar cuando vas a algún supermercado Pero me gustó y dije por qué no enseñarles un poco más de variedad en este canal Así que redobles por favor para ver qué fue lo que encontramos Una maquinita de jelly beans o de frijolitos dulces dependiendo de cómo les decían ustedes Pero yo siempre los conocí como jelly beans Como pueden ver no es ninguna versión este pirata o hecha por alguna compañía externa Es hecha oficialmente por la marca de jelly beans Como pueden ver los frijolitos dulces que quien no comió de estos cuando era más niño O incluso muchos adultos las siguen comiendo todavía Algunos simplemente por gusto y otros en bebidas alcohólicas ya depende cómo las uses tú Pero como pueden ver se ve muy suave, está muy chido Por el módico precio de 8 dólares me la pude llevar Realmente es un precio bastante accesible pero dije qué tan bueno será Dependiendo ya que había máquinas más caras, unas más baratas Así que dije por 8 dólares qué tanta calidad tiene esto Será de metal, será de puro plástico Eso es lo que vamos a averiguar en este unboxing Y como pueden ver la caja está bastante bonita Es una caja muy decorativa, muy llamativa a simple vista Debido por los vivos colores que tiene la cajita Como podemos ver son los diferentes sabores y colores de la marca jelly bean En la parte de atrás nos viene algunos de sus múltiples sabores Aunque no se alcance a ver muy bien, se los voy a decir Blueberry, bubblegum, cocoa, lima limón, licor, cherry berry, tutti frutti, naranja y etc Realmente son muchos sabores para decirlos todos Pero se pueden apreciar bastante bien aquí Así que dejando de lado la caja ahora sí pasamos a abrirla Primero que nada nuestra caja y nuestra navaja Bien amigos una vez fuera nuestra maquina de jelly beans Podemos ver que si lo que me temía es totalmente de puro plástico Incluso la parte que se ve plateada como si fuera de metal es simplemente plástico Pero vemos que el mecanismo funciona Como pueden oír Funciona bastante bien O al menos eso es lo que parece En la parte de abajo tenemos una pequeña tapadera Para abrir y retirarla Aunque realmente creo que la tapadera no tiene ningún propósito Ya que como en esta maquina no puedes incrustar monedas No tiene alguna utilidad esto Pero de igual forma vamos a taparla Bien vamos a abrirla Le retiramos esto Y en esta maquinita nos viene una de sus tantas bolsitas Con 20 sabores diferentes Uff 20 sabores Usamos de nuevo nuestro fiel cuchillo Bien una vez abierta la bolsita Vamos a ir poniéndola cuidadosamente En nuestro recipiente Vean nada más Si que fueron varios Vamos a probar uno Y ya tenemos nuestra maquinita de Jelly Beans Ok Está bastante cool Para hacer algo de plástico Y que es algo barato Es un muy bonito detalle O un bonito accesorio Para ponerlo en una ¿Cómo decirlo? En algún comedor Algún lugar donde tengas tu Lugar de botanas Golosinas Pero ahora vamos con la prueba de la verdad El sistema ¡Ah! Bien Premio gordo Si salen Jelly Beans Probemos una vez más Ok Esta cosa es muy sensible Por más mínima que le des una simple vueltita Chequen esto Por más mínima que des una vueltita con esta cosa Vean cuántos Jelly Beans llegan a salir ¡Sales mucho! ¡Oh Dios mío! Esto va a... Son demasiados Jelly Beans Me voy a tener que comer todos Antes de que se infecten Y bien Ya viendo un poco los detalles de la máquina Ahora sí les voy a dejar un par de tomas Enfocándonos solo en la maquinita Y para que ustedes me digan ¿Qué tal les parece? Pero bien amigos Eso ha sido todo por el día de hoy Díganme en la parte de los comentarios ¿Qué les pareció esta pequeña maquinita de Jelly Beans? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Valió la pena comprarla por 8 dólares? Cada quien tendrá una opinión diferente acerca de esto Y ya sé que no es un artículo de colección Como lo dije en un inicio del video Pero dije ¿Por qué no meterle un poco más de variedad A este canal? Ya que el chiste de este canal Es divertirnos Y que nos entretengamos con cosas nuevas cada día Esto me pareció una buena opción Tal vez para empezar otra nueva sección de dulces o algo Pero cada quien tendrá una opinión diferente Déjenlo en la parte de los comentarios ¿Qué les pareció? Y gracias por ver otro video de Menia Collection ¡Gracias! 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 ¡Gracias!